Ve y Ve Supremo presenta Con productos de Ve y Ve Supremo El día de hoy estaremos preparando Para el desayuno o la cena Unos huevos rancheros Y van a ver que fácil es de preparar Y usaremos un cuarto de taza de queso fresco Cuatro cucharaditas de crema marca Chihuahua Dos huevos, dos tortillas Una cucharada de aceite vegetal Salsa de su preferencia Y cilantro picado Estos ingredientes sirven para una porción En una cacerola pequeña caliente la salsa de su preferencia Y en un sartén a fuego medio Vamos a calentar una cucharada de aceite vegetal Cuando el aceite esté caliente Vamos a pasar las tortillas De una manera que no se frían Solo que queden pasadas por aceite Una tortilla a la vez Ahora saque las tortillas del sartén Y póngalas en una toalla de papel para que se escurran Una vez más añada una cucharada de aceite al sartén Y prepare dos huevos estrellados Y fríalos por tres minutos O si le gustan más revueltos También se pueden cocinar así Ahora pongan las tortillas en el plato Con los dos huevos estrellados Y por último los vamos a bañar con la salsa Que ya habíamos preparado Usted puede usar la que más le guste Roja, verde, picante o no picante ¡Qué ricos! Acompáñelos con frijoles, refritos O una rebanada de jamón Añada más sabor Espolvoreando Queso fresco Cilantro Y cuatro cucharaditas de crema marca Chihuahua Fáciles y deliciosos Un platillo perfecto para el desayuno Baby Supremo es tu queso Mamá Mmm, mami siempre cocina con amor Ponle amor a tu vida Recuerde, para dar sabor con amor Siempre use lo mejor Baby Supremo Para preguntas a Laura Sugerencias o comentarios Acerca de cualquier receta Baby Supremo Visítenos en nuestra página de internet VVSupremo.com Junto 2 3